Hoy, en Clubes del Mundo, vamos a hablaros del Club Atlético Independiente. Es uno de los clubes, más exitosos a nivel mundial, y el que más copas de Libertadores ha ganado en toda la historia, con 7 trofeos. El Estadio Libertadores de América, es donde el Independiente juega sus partidos como local. Se encuentra situado en la calle Bochini 751, en el distrito de Avellaneda. Su capacidad máxima es de 52.364 espectadores. La denominación del Estadio fue elegido por los hinchas, en alusión a las siete conquistas de la Copa Libertadores, en una encuesta realizada en la web oficial del club. El Estadio fue inaugurado el 4 de marzo de 1928, siendo el primero en Argentina, y uno de los primeros en el mundo en ser construido con hormigón armado. El 28 de octubre de 2009, fue reinaugurado oficialmente, tras la demolición de gran parte de la antigua estructura de cemento. El estadio fue financiado en su totalidad por el club, sin ayuda de los gobiernos locales. El estadio se le conoce también con los siguientes apodos. La Caldera del Diablo, la Garganta del Infierno, y el Castillo del Rey. Es un estadio de enorme belleza arquitectónica, rodeadas en sus esquinas por cuatro torres, estructuras conocidas y de denominadas como Gargantas del Diablo. El renovado estadio Libertadores de América, costó inicialmente alrededor de 50 millones de dólares, que fueron solventados inicialmente con las ventas de Sergio Agüero y el arquero Óscar Ustari. El club es conocido popularmente como Independiente, o por sus siglas de, SAI, y tiene su sede la ciudad bonaerense de Avellaneda. El Independiente fue fundado el 1 de enero de 1905, por unos jóvenes empleados independistas del club Maipú. Los colores que identifican al equipo son el rojo, y han sido utilizados en los colores de su uniforme desde 1908. Es uno de los clubes más laureados, y con mayor renombre históricamente de Argentina, Sudamérica y el mundo. En el ámbito nacional, el rojo es poseedor de 16 ligas, y 9 copas, sumando un total de 25 títulos nacionales. Además, en el ámbito internacional, el equipo ha conseguido el récord de 7 títulos en la Copa Libertadores, siendo el único club en ganar 4 finales consecutivas, entre 1972 y 1975. Inclusive, también, es el máximo ganador en la Copa Interamericana, con 3 trofeos conseguidos. A eso hay que sumarle, dos títulos de la Supercopa Sudamericana, otros dos títulos de la Copa Sudamericana, y una Recopa Sudamericana en 1995. De acuerdo a un estudio estadístico conducido por la Federación Internacional de Estadísticas Futbolísticas, el Independiente fue considerado el segundo equipo sudamericano más exitoso del siglo XX. Sus mayores logros deportivos los obtuvo en los años 1973 y 1984, cuando se consagró campeón de la Copa Intercontinental, al derrotar a la Juventus de Italia, y al Liverpool de Inglaterra, respectivamente. Gracias a estas conquistas, integra el grupo selecto de los únicos 29 equipos en el mundo que han ganado el máximo campeonato de clubes de fútbol a nivel mundial, entre más de 300.000 clubes reconocidos por FIFA. Desde la implementación del voto proporcional dispuesto por la AFA en 1937, Independiente es considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, junto a Boca Iniors, River Plate, San Lorenzo y Racing Club. Nos remontamos a los inicios del club. Cinco años después de su fundación, el equipo aún participando en la segunda división de la Liga Oficial, ganó la Copa Competencia Adolfo Bullrich, siendo ésta el primer trofeo oficial del Independiente. El entonces arquero de Independiente, José Burú Calaforia, es recordado como el primer arquero de la historia de la selección argentina. En 1917 se consagró ganador de la Copa de Competencia y Hockey Club, y solo un año después, obtiene la Copa de Honor, venciendo en la final al Platense. El torneo de primera división de 1922 quedó en la historia de la institución, como el primer campeonato de liga, de los 16 que tiene actualmente, que obtuvo Independiente. Después de ganar en 1926, tres veces de forma consecutiva la Copa Competencia, obtiene en el mismo año, su segundo campeonato de la Liga Argentina. En 1928 se decidió comenzar a construir un nuevo estadio deportivo, y que iba a tener por nombre, Doble Vísera. Con la introducción del profesionalismo en la Liga Argentina, durante la década de los 30, los Diablos Rojos ganan dos ligas consecutivas en 1938 y 1939. En esa época, los Rojos contaban con Juan Zorrilla, el genial Antonio Sastre, Vicente de la Mata, y Emilio Reuven, que completaron una de las delanteras más explosivas de todos los tiempos. Al club se sumó, el delantero paraguayo Arsenio Erico, reconocido como el máximo anotador en la historia de Independiente, y del campeonato de liga argentino. Después de conquistar varias copas, como la Copa Doctor Carlos Ibarguren, o la Copa Adrián Escobar, llega en 1948, su quinto título de liga, y tercero de la época profesional, bajo la conducción de Fernando Bello. En 1950 se retiró Vicente de la Mata, el último de los grandes goleadores de Independiente de las últimas dos décadas. Entre 1953 y 1954, el renovado equipo realizó una gira por España y Portugal, protagonizando un memorable partido, donde venció por 6 a 0 al Real Madrid, de Alfredo Di Stéfano como visitante. Después de 12 años, volvió en 1960 a ser campeón del torneo argentino. En 1964, cuando la Copa Libertadores, aún se llamaba Copa de Campeones, Independiente inicia la saga de sus triunfos, en la máxima competición por clubes de América. Tanto en 1964, como en 1965, consigue sus primeras dos Libertadores, venciendo en las finales a Nacional de Montevideo, y Peñarol, respectivamente. El arranque de la década de los 70, fue a lo grande, saliendo campeón de la Liga Argentina en 1970, tras vencer como visitante, al clásico rival Racing Club por 3 a 2, en un partido donde estaba obligado a ganar para no quedar segundo. Repite título de Liga 1971. De 1972 a 1975, Independiente logra algo, que ningún equipo ha conseguido hasta la fecha, ganar cuatro Copas de Libertadores, de forma consecutiva. Esa racha gloriosa, fue liderada por Ricardo Bocchini, la gran figura de Independiente en la década de 1970, y convertido en icono inmortal de los rojos. Las cuatro Libertadores consecutivas, las conquista mencionó en las finales al Universitario del Perú, al Colo Colo, al Sao Paolo, y a Unión Española respectivamente. La década de oro de los 70, también traen otros grandes títulos, como la primera Copa Intercontinental en 1973 ante la Juventus, con gol de Ricardo Bocchini. A esto hay que sumar, las tres Copas Interamericanas conquistadas, en 1973, 1974 y 1976. Mientras en la Liga Argentina, vuelven a conquistar un doble campeonato argentino en 1977 y 78. La década de los 80, vuelve a dar una oportunidad a mostrar la grandeza de los Diablos Rojos. Una oportunidad que no dejan escapar, cuando en 1984 logran su séptima Copa de Libertadores. Con un gol decisivo de Jorge Burruchaga, vencen en la final al gremio de Porto Alegre. Ese mismo año, los Rojos se proclaman por segunda vez campeón del mundo, al vencer en la final de la Copa Intercontinental al Libertadores. A nivel nacional se llevan la Liga Argentina en 1983 y 1989. La década de los 90 para Independiente, se caracteriza por la conquista de otros títulos internacionales. Así, en 1994 y 1995, se llevan la Supercopa Sudamericana, y en 1995 la Recopa Sudamericana. El Rey de Copas comenzó el siglo XXI con buen pie. Después de ocho años sin ganar títulos, Independiente gana su decimosexta Liga, coronándose campeón del torneo Apertura de 2002, y lo que es hasta el día de hoy, su último título de la Liga Argentina. En esa época surgen grandes jugadores como Gabriel Milito o Sergio Agüero, que posteriormente son vendidos al extranjero, sacando un buen beneficio económico de la venta. En 2010 y 2017, Independiente granda su gloria, haciéndose con dos nuevos torneos internacionales. Por doble partida, gana la Copa Sudamericana. En 2010 vencen en la final al Goeas, que por entonces militaba en la CBB brasileña. Y en 2017, gana todo un Flamengo, que dos años más tarde se proclamaría campeón de la Libertadores. Tras el torneo final de 2013, Independiente descendió por primera vez en su historia a la primera vez nacional, luego de 101 años de participación consecutiva en primera. El Rojo, ahogado en una terrible crisis institucional, estuvo al borde de quebrar, pero obtuvo solo un año después, el esperado ascenso y regreso a primera división. En 2018, el Rojo conquista otro nuevo trofeo internacional, la Copa Surugabenk, tras vencer en la final al Cerefo Osaka, de Japón. Con la obtención de este torneo, la institución sumó su décimo octavo título internacional oficial. La hinchada del club Atlético Independiente es considerada, como una de las más significativas de Argentina. Cuenta con ciertos rituales propios, como ser el banderazo, congregación de hinchas a Libertadores de América para alentar al equipo cada vez que se acerca el Clásico de la ciudad. Una anécdota curiosa, fue que el astronauta Neil Armstrong llevó a la luna un banderín del Independiente de Avellaneda, lo cual él mismo reconoció durante una visita que efectuó a Buenos Aires en noviembre de 1969. El Clásico de Avellaneda, es un espectáculo deportivo de fútbol, que enfrenta a dos de los equipos más populares de Argentina. Independiente y Racing Club. Ambos de la ciudad de Avellaneda, una de las pocas del mundo que posee a dos clubes campeones mundiales, junto a Buenos Aires, Madrid y Milán. Un dato curioso es la de sus estadios, ya que tan solo hay una brecha de aproximadamente 300 metros de distancia, ambos comparten la calle Alsina sobre uno de los accesos a los mismos. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejad como siempre vuestros apreciados comentarios, y likes. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. Chao amigos. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.